Este viernes 7 de abril, el alcalde Jaime González Ramírez asistió a la inauguración del año académico de la primera generación de la Universidad de O'Higgins, en la ciudad de Rancagua, el cual contó con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Geria, junto a la Ministra de Educación, Adriana del Piano, el Intendente Pablo Silva, el rector de la Casa de Estudios, Rafael Correa, autoridades regionales y legislativas, entre otros. Para ser parte de esta primera generación de estudiantes, se postularon más de 4.600 jóvenes, siendo seleccionados en función de la matrícula 435 estudiantes, provenientes de establecimientos educacionales municipales, de los cuales el 54% de los alumnos accedieron a la gratuidad. En esta oportunidad, la Presidenta sostuvo un diálogo con los estudiantes beneficiados con la gratuidad en la educación, para posteriormente realizar la inauguración del año académico de esta Casa de Estudios. Esta universidad era necesaria y que tuvimos razón al impulsar su creación. Es verdad que hubo que esperar mucho. Sabemos la complejidad que ha significado para esta región su relación con Santiago, tan cerca y sin embargo tan lejos. Por eso, pero aquí está. La Universidad de O'Higgins es una realidad que hasta solo pocos años atrás muchos no se imaginaban o muchos no creían que sería posible. Y detrás de su existencia está el propósito de que el Estado ofrezca una educación de calidad en todo Chile. ¿Por qué no era justo que para acceder a excelencia académica, que significa la Universidad Pública, los jóvenes tuvieran que emigrar a Santiago o a Talca, como decía uno de los chiquillos ahí, o a otras regiones? Hoy ya no va a ser necesario porque hemos iniciado este camino de reparar una iniquidad manifiesta. Finalizado el encuentro, el alcalde Jaime González Ramírez destacó el mensaje entregado por la presidenta, que hizo hincapié a la posibilidad que ahora tienen los jóvenes de la región de estudiar cerca de sus hogares y de forma gratuita. Junto con resaltar que hace 70 años que no se inaugura una universidad estatal. Hemos tenido el honor hoy día de asistir a la inauguración del año de la Universidad de O'Higgins. Hemos recibido el mensaje de la Presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, del rector de la Universidad, y ha sido muy emotivo y significativo, porque la Presidenta recordó que cuando firma el decreto de independencia, el libertador Bernardo Higgins, y anula los títulos de nobleza hace 200 años, él dice que en esta república debe primar el mérito y la virtud de sus habitantes. Por lo tanto, en su mensaje, ella dice, para eso tiene que haber la oportunidad. Y la universidad representa eso, representa valores de humanidad y representa una real oportunidad para que la gente que quiera hacer el esfuerzo y tenga los méritos para ello pueda desarrollarse. Y con eso puede desarrollarse no solo su familia y su persona, sino que también la comuna, la región y el país. También la región implica la descentralización, que las universidades no solamente estén en la capital. Por lo tanto, son varios factores que aquí hacen que se funde una nueva época en cuanto a las oportunidades, la gratuidad, por ejemplo, que la gente que no tenga los recursos económicos sí pueda desarrollarse. Así que son varios factores que hacen que este sea un hito muy importante en nuestra región. Y yo como alcalde de San Vicente quiero agradecer, agradecer este gesto tan importante que ha tenido la Presidenta de Chile, de actuar en función del desarrollo de nuestra región y de nuestras comunas, trayendo las oportunidades a nuestros estudiantes. Así que ha sido un día tremendamente importante, un hito histórico que yo celebro, agradezco y deseo el mayor de los éxitos a esta gran universidad y, por supuesto, a los futuros centros de formación técnica que esperamos que uno de ellos también se ubique en San Vicente de Tahuatá. Es un gran sueño para la región tener acá tantos estudiantes, la mayoría de la región, para qué decir de San Vicente. Realmente es un hito histórico para toda la región y para todo el país. Esta universidad va a seguir creciendo y recibiendo los estudiantes de las 33 comunas de todos los pueblos. Al año 2020 la universidad estaría emplazada en tres campos, en las comunas de Rancagua, Rengo y San Fernando. Y dos centros de formación técnica, uno de los cuales estaría emplazado en nuestra comuna, meta por la cual ya está trabajando el alcalde Jaime González junto al Departamento de Educación de nuestra comuna.